El amor que pude Te di amor Te di lo que llevaba adentro Y tú tomaste amor Tomaste amor No te lo dije Siempre creí Alguien nos dijo No vamos a durar Yo ya he derrado Todo no tengo más Te di todo el amor que pude Te di eso y mucho más Te di amor Te di lo que llevaba adentro Y tú tomaste amor Tomaste amor Te he llorado Intentando por ti No hay nada como tú y yo Baby Este no es un amor normal No es un amor normal Este no es un amor normal Tú es un amor normal Y llegaste tú Rayendo tanta luz Sonriéndome Tan dulce No te lo dije Siempre creí Alguien nos dijo No vamos a durar No vamos a durar Yo ya te he dado Todo lo tengo Todo lo tengo Este no es un amor normal Este no es un amor normal Este no es un amor normal No es un amor normal Te he llorado Te he llorado Te he llorado Llorando por ti, intentando por ti No hay nada como tú y yo, baby Este no es un amor normal, no es un amor normal Es igual a este no es un amor normal, no es un amor normal Gracias por ver el video Gracias por ver el video